¡Selco! 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 Para empezar, yo no sé cómo se repone la PIPLEA mandar a tres estrellas de televisión a este pinche rancho bicicletero ¡Selco! 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 Y de esas tres estrellas de las cuales estoy hablando es nada más o nada menos que psicosis, misteria y en voz a voz La verdad, debería de dar gracias que nosotros, estrellas de televisión, venimos a este pinche rancho chichamatero porque lo único que existe son chalancos que son los de los chancho ¡Mierda! 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 ¡Mier ¡¿Quién somos? Espérate para acá. Deja decirles las verdades a esta gente jodida. Ellos creen que por 40 pesos que pagaron, ¡Vamos! 45 pesos. 5 pesos más. ¡Dime la soma de Carolina, jodendo! ¡Eh! ¡Fuera la noche!